A ver, ¿qué dice Canosa? Alguien que de... ¿Canosa? Sí, Canosa, alguien que usted aprecia mucho. ¿Por qué yo? Hablaba... Me parece una mujer muy bella. Muy bella, pero no más que eso. Yo hablo de términos periodísticos, profesionales, de oficio. No, no es mi... Bueno, por eso. Hablo de, digamos, de la actividad pública. O sea, no es Tolto, Doltoyevsky, López de Vega, los hermanos Karamazov, no es. Bueno. Pero a lo mejor usted coincida con algo que dice. O no. Veamos, porque me llama la atención los vaivenes de los seres humanos, ¿no? Las relaciones humanas. Me deja que le diga y después usted... Usted me mira serio cuando me está diciendo que un periodista cambia de ventanilla y se me escapó. Vamos a escuchar. Viene un danés, un tipo de Dinamarca, que te dice... ¿Canosa qué es Javier Milei? Es un... A ver, qué difícil. Vos decís que me lo preguntan porque va a ser el presidente. ¿Quieres saber quién es ese personaje? Es un autoritario. Es un autoritario. Es un déspota. Es una persona poco leal. Es una persona desagradecida. A mí, las personas desleales y desagradecidas... Me parecen hasta peor que las mentirosas. Porque del mentiroso ya sé que es mentiroso. Milei es desleal. Y la persona que presentaba el libro de Milei y decía... La casta tiene miedo. La canosa, ¿eh? Yo sabía que no la apreciaba. ¿Eh? Yo vengo acá... Me lo negó, pero... Yo vengo acá e intento... Sí. Intento ser sorprendido por usted. Claro. Hay cosas que usted sabe porque usted me dice esto me gustaría hablar y otras cosas que no sabe. Esto no sabía. Dígame que usted qué piensa porque yo, sinceramente... A lo mejor lo conoce mucho más que nosotros. Yo no estuve nunca con Milei. No tengo idea si se le salta el tomzo como dice. No tengo una respuesta para que el Babi Checopal, el mismo Jorge Lanata, Viviana Canosa, prácticamente se dieran vuelta en el aire. Sí. No tengo una respuesta porque la única respuesta es la que me enseñó la vida dentro del periodismo. que es o me puteo mucho con una persona o se me dio vuelta o cambio a la bicetera. O sea, la pauta que venía de la provincia no viene más y viene ahora de la ciudad autónoma. No sé si me entiende.